El próximo 7 de junio se extendió la cuarentena colectiva y obligatoria en esta cuarta fase de la Argentina. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Alberto Fernández, durante este fin de semana, quien confirmó que al menos el 87% de los casos se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Es por eso que allí habrá mayores restricciones de ahora en adelante, donde solamente el personal esencial va a poder utilizar el transporte público. Incluso van a dar nuevos permisos para que las personas puedan andar en las calles. Recordamos además que hasta el momento hay 3.732 pacientes que se han recuperado del coronavirus. Pero vamos a escuchar lo que decía el presidente Fernández durante el fin de semana. Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en la última semana, se incrementaron el 100%. El resto de la ciudad se incrementó el 100%. Los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Ese es un cálculo... Esto no es una ciencia exacta. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos. Y para que los argentinos no se mueran. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Hasta el momento ya son 12.056 los casos de coronavirus en el país. Incluso durante el fin de semana se contabilizaron 1.245, así como también 36 fallecidos, lo cual ya suma un total de 452 decesos. Mayores detalles de esta y otras informaciones las estaremos ampliando en la emisión estelar. Por ahora sigan con más en el estudio de Adela.